El rescate ya está en marcha. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Es un reto para ellos, es un trabajo verdaderamente complicado. Estos mineros van a trabajar lo más rápido posible para excavar esos tres metros que les separan ahora mismo de Yule. Victoria Arnau, ¿cuándo está previsto que empiecen a trabajar los mineros? Pues en estos momentos los ocho mineros están ultimando los preparativos para descender y podrían hacerlo en cualquier momento. Una vez abajo tendrán que cavar a mano esa galería horizontal para intentar rescatar al pequeño Yule, un trabajo que podría llevarles unas 24 horas. Desprendimientos, falta de oxígeno o la dureza de los materiales. Enseguida vemos con la ayuda de la realidad aumentada los riesgos a los que se van a enfrentar esos ocho mineros en la última fase de la operación de rescate a Yule. Bueno, pues también estamos hoy, señores, en el barrio de esta familia, en El Palo, donde están siguiendo con muchísima intensidad estas horas decisivas. Marta Hernández, la familia de Yule, se prepara para un desenlace que ya es inminente. Pues Isanda, se mantienen fuertes y mantienen viva la esperanza de poder encontrar al pequeño Yule en comida. Por eso esta tarde a las ocho y media han convocado una oración a las faldas de la montaña para pedir por un feliz desenlace. Mientras aquí, en el barrio, los vecinos nos cuentan que están permanentemente al lado de la radio y de la televisión para seguir con todo detalle cómo se desarrollan las labores de rescate. El milagro más grande que exista es que nos ayude por lo menos a que el niño salga bien.